Bienvenidos de nuevo a Vivir Sano. Hoy vamos a tocar un tema también muy interesante. Hemos hablado en otros programas de nutrición, pero hoy queremos hablar de algo tan importante como es la cocina. ¿A quién no le gustaría cocinar bien? Por lo menos a mí desde luego que sí. Primero vamos a hablar de la fundación y de las novedades en la fundación. Bueno, este es el último programa que vamos a grabar antes del parón de verano. Y quiero hablaros de todo lo que hemos hecho en la fundación, todo lo que os hemos ido contando. En abril tuvimos nuestra presentación, algunos ya la habréis visto en este canal, en Bealia TV. Luego hemos ido haciendo distintos eventos siempre de comunicación, de prevención, charlas, cursos. Y lo único que quiero deciros es que en este tiempo que nos proporciona el verano muchas veces, pues para plantearnos tener un poco de tiempo para pensar qué es lo que realmente nos importa. Muchas veces corremos tanto para conseguir cosas externas que nos olvidamos de lo más importante, que es de nosotros mismos y de nuestra felicidad. Y probablemente eso sea la base de la salud. Entonces, simplemente deciros que por mi parte y por parte de toda la fundación nos tomamos un tiempo de reflexión para ver cómo podemos mejorar a todos los niveles. Y por vuestra parte, si queréis contribuir con alguna idea, pues estaremos encantados de escucharla y de poder aplicarlas. Así que ya sabéis dónde estamos. Todo aquello que penséis que puede ser útil estaremos encantados de verlo. Y vamos a comenzar ya con el programa de hoy en el que vamos a hablar de cocina y salud. Cocinar, salud, son dos cosas muy interesantes que a veces no van unidas. Hoy contamos con Marisa Fernández. Bienvenida, Marisa. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Marisa es especialista en alimentación y en salud natural y tiene un espacio en Bealea TV que es la cocina que te cura. Vamos a verlo primero unos minutos de este espacio y ya después hablamos de cocina y salud. Estupendo. Nuestro arroz ya ha cocido. Mirad lo que estoy haciendo. Estoy quitando los pelillos estos de las raíces de los puerros que son súper mineralizantes y no las vamos a tirar. Voy a quitar la parte que está más en contacto con la tierra porque es difícil limpiarla. Y luego la vamos a cortar en tiritas. Pero primero de todo, vamos a ver cómo ha quedado nuestro arroz. Perfecto, mirad. Perfecto. El alga kombu que os decía antes. Mirad, por aquí queda, queda blandita. ¿Que no queréis que lo vean vuestros hijos? Pues la cogéis, la cortáis en trocitos y se vuelva a meter otra vez en el arroz. No hay ningún problema. Cuando hayáis cocinado el arroz, lo primero que tenéis que hacer es moverlo. Mirad, porque si no, la parte más blanda se va a quedar abajo y la parte más dura, digamos, se queda arriba. Con lo cual, para que os quede suelto, esta es la forma que tenéis que hacer. Moverlo. Bien con una paleta o bien con un tenedor. Como queráis. Bueno, nuestro siguiente paso, veréis. Es que es una receta muy rápida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar aquí un poquito de aceite. Una gotita, ¿vale? No vamos a freír. Quiero que entendáis que no vamos a freír. Vamos a saltear el puerro este. Pues me das mucha envidia en los platos. Bueno, Marisa, como hemos dicho, es experta en salud y es experta en cocina. Cuéntanos un poco más de ti y también de este programa La Cocina que te cura. Bueno, mira, a mí la cocina siempre me ha encantado y siempre pensé que la salud y la alimentación estaban totalmente unidas. Así que desde pequeña empecé a ponerme en marcha para buscar alimentos que fueran saludables y aprender a cocinarlos. Y bueno, pues en mi bagaje empecé a hacer cursos y empecé con siatsu, empecé a hacer un montón de cursos, siatsu, hice masaje metamórfico, reflexología, suyo, que es la cultura coreana, yo qué sé. Empecé a hacer un montón de cursos y bueno, llegué a la alimentación, a lo que me gusta. Y lo que hice fue una especie de mezcla entre todos mis conocimientos con la cocina y bueno, pues aquí estoy intentando divulgar un poco todos mis conocimientos, dando cursos de cocina. Llevo ya, pues yo qué sé, más de 15 años transmitiendo esta información y bueno, pues todo lo que se me ponga por delante. Pues es una suerte tenerte aquí y más en mi caso que soy un inepto totalmente en la cocina, como probablemente algunos, por lo menos de quien nos está viendo. Así que te voy a plantear todas las preguntas que se me ocurran de alguien que hay que empezar. Respecto al programa de la cocina que te cura, cuéntanos algo también. ¿En qué va a consistir? Bueno, la idea es que vayamos cogiendo partes de nuestro organismo, cualquier órgano y vayamos haciendo la alimentación adecuada para prevenir o para tratar o para alimentar ese órgano. De tal manera que bueno, si hay una persona que tiene un problema o no quiere tenerlo o que sabe que su parte es sensible, pues vamos a hacer recetitas fáciles, bueno, pues encaminadas pues a ayudar a nuestros órganos a que se pongan a tono y que estén bien. O sea que a través de la alimentación con cosas sencillas sí que podemos no solo tratar sino prevenir. Sí, 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 es que es importantísimo. Es sobre todo, es una cocina curativa, por supuesto, pero sobre todo es una cocina preventiva. Perfecto, es decir, que dentro de la cultura que difundimos desde la fundación, en la cual hablamos siempre de adoptar hábitos saludables, uno de ellos es la nutrición, la alimentación y probablemente el mejor camino para una buena nutrición sea la cocina. Es la cocina, no hay que dar más remedio, nosotros nos alimentamos de lo que comemos, alimentarnos no es comer, una cosa es alimentarse y otra cosa es comer y el aire que respiramos y con esos dos factores estamos vivos, y tenemos energía para andar por la vida, entonces es súper importante. Pues estoy de acuerdo contigo, lógicamente, pero te voy a plantear la pregunta que yo creo que mucha gente tiene también. A mí me encantaría cocinar, no sé, cocinar, tengo poco tiempo y quiero cuidar mi salud, ¿qué hago? Dame un consejo así para empezar. Primero, ¿cómo puedo empezar a introducirme en el tema de la cocina sin que suponga un agobio para mí, sin que me quite mucho tiempo y con beneficios para mi salud? Bueno, lo primero que te tienes que apuntar es a un curso de cocina, Alfredo, eso es lo primero. ¿Me vale el programa? Eso es lo primero, porque es cierto que es importante empezar a consumir producto biológico, pero también hay que empezar a aprender los alimentos maravillosos que tenemos en la alimentación natural, los cereales integrales, las proteínas vegetales, las legumbres, todo eso hay que aprender a cocinarlo para hacer una cocina sana, pero es muy importante que te esté bueno, o sea, es muy importante, porque si estoy haciendo algo que es muy sano, pero luego resulta que no es atractivo, ni para mí ni para mi familia, al final lo dejas. Entonces, es importante empezar con la alimentación biológica y metiéndose poquito a poco, también es otra de las pautas que te aconsejo, ¿no? Es decir, una de las cosas que dices que es muy importante es alimentos de cultivo ecológico. Eso es lo primero, empezar por ahí. Evitando transgénicos, evitando pesticidas... Empezando por ahí, o sea, empezarías, bueno, pues yendo a un supermercado ecológico y empezando a consumir los productos que tú utilizas normalmente, pero que sean de procedencia ecológica. Y luego, poco a poco, ir aprendiendo a cocinar estos ingredientes. Perfecto. Bueno, antes de nada deciros que Marisa ha preparado esto que veis aquí, y que según vaya avanzando el programa, no hemos comido, no lo hemos comido. Bueno, es una receta que hice ayer sobre la marcha, o sea, que me gusta mucho la creatividad, y dije, bueno, a ver qué hago. Y bueno, pues sí me ha ocurrido prepararlo. Pues luego te doy mi opinión, seguro de la salida. Hablábamos de alimentos de cultivo ecológico. Una cosa que quiero decirte, que seguro que es lo que te dice todo el mundo, el precio. Son alimentos bastante caros. Vale. Y también difíciles de encontrar a veces. Entonces, a esas preguntas que seguro que has subido 500 veces, ¿qué responderías? ¿Cómo lo manejamos? A ver, ya no es tan difícil. En mi época, cuando yo empecé con todo esto, hace 30 años, pues efectivamente era difícil encontrar productos biológicos. Hoy en día ya hay mucho supermercado ecológico, no hay excusas. Muchas cooperativas, muchos grupos de consumo, que te llevan incluso la comida a casa, los ingredientes a casa. O sea, que en eso ya no hay excusa. En cuanto a más caro, bueno, pues es cierto. Pero es más caro, depende de dónde lo miremos. Desde un punto de vista ecológico no es más caro, porque estamos ayudando también a la salud del planeta. Estamos ayudando a que no haya contaminación. Y eso, de alguna forma, si no lo pagamos ahora, con nuestro bolsillo lo vamos a pagar más tarde. Eso por un lado. Por otro lado, estos productos son... Quiero decir, son... Crecen mucho. No sé cómo decirte. Y siempre tienes comida en casa. Es algo... Es muy fácil. Hunden mucho, sí, sí. Cualquier cereal que cocines, cualquier proteína que cocines, cualquier plato que hagas, no sé, es como que crece. Entonces, a la larga, sí, a la larga no es caro, es barato. Yo lo cuento a mis alumnos y de verdad que es cierto. O sea, lo puedes comprobar y luego te das cuenta que es cierto. Pues, lo mismo, completamente de acuerdo con lo que dices. También añadiría el punto de vista de la salud. Que estamos haciendo, no estamos gastando dinero, estamos invirtiendo en salud. Estamos invirtiendo. Eso no es, efectivamente, eso es lo más importante. Como nuestro lema es tu salud y la del planeta está en tus manos, pues ya está. Justo los dos puntos que estamos tocando. Alimentación ecológica, muy bien. Luego me decías, empezar poco a poco. Sí, yo recomiendo siempre. Cuéntame un poco más de empezar poco a poco mientras pruebo una galleta. Vale, vale. Hay que ir poco a poco porque, a ver, no estamos acostumbrados a determinados sabores y entonces, bueno, pues esa transición tiene que ser lenta. No podemos, de pronto, pasar de una alimentación convencional a una alimentación natural. Yo le llamo alimentación natural, ¿no? Y, bueno, pues si pasas muy bruscamente, pues puedes aborrecerla porque, claro, tú echas de menos muchos alimentos de los que consumías antes y eso no es bueno. Hay que ir poco a poco y entonces, en la medida en que tú te vas sintiendo bien, vas teniendo energía, vas cogiendo el gustito a las cosas y tal, bueno, pues al final... Yo ya le he cogido el gusto. ¿Has cogido el gustito? Vale, genial. Perdonad, hablábamos de los nuevos sabores. Sí. ¿Eso puede suponer un problema? Si no está bien cocinado, sí. Es el gran problema. Mucha gente compra libros, empieza a hacer las recetas y dice, bueno, esto está asqueroso porque es que el punto de esta cocina no tiene nada que ver con el punto de la cocina convencional. Es decir, yo quiero hacer un arroz integral, por ejemplo, uno de los cereales que es el más conocido, ¿no? Y no tiene nada que ver con un arroz blanco. Sí. Cocinar un arroz integral supone poner una proporción exacta de agua, cocinarlo de una forma con un fuego especial... Quiero decir, son muchos factores, tienen muchos trucos. Yo me paso, con esa palabra me paso el día en los cursos de cocina. Truco, truco, truco. Porque es que es la única forma de que esto salga rico. Es cierto. Pues ya vemos lo bonito y lo importante que es cocinar y, de hecho, hemos querido preguntarlo. Hemos ido a la calle, hemos querido preguntar a la gente si creen que cocinar es importante para mantener una buena salud. Sí, claro, lo que comemos es lo que estamos, entonces es muy importante saber de dónde vienen los alimentos y cómo los cocinamos. Entonces, sí, claro, es un tema muy importante. Claro, yo creo que sí, que es imprescindible conocer los alimentos y elaborarlos bien. Sí, yo considero que sí, claro que sí. Si sabes manejar la materia prima adecuadamente, pues claro, sacarás mucho más rendimiento de esa materia prima, ¿no? No, porque comer sanos, hacerse un filet a la plancha, una ensaladita o un pescado a la plancha, entonces no hace falta cocinar. Creo que no. Sí, yo creo que sí, porque cocinar es como hacer reacciones químicas y entonces hay que saber la naturaleza y los componentes. Entonces, bueno, primero hay que hacer una buena selección de la materia prima y después a esa materia prima hay que darle un buen tratamiento en la cocción para que no pierdan las características organolépticas y el poder y la calidad nutricional de los alimentos, para que los nutrientes no se pierdan. O sea, vos puedes tener los mejores alimentos, pero si haces un mal tratamiento de ellos en la cocina es que pierden sus propiedades y entonces no cumple la función nutricional el alimento cuando los cocinas. Bueno, pues ya hemos visto lo que se piensa en general sobre la importancia de saber cocinar. Tengo varias preguntas. Venga. La primera, estas galletas están muy ricas, ¿qué llevan? Pues ingredientes, bueno, que a lo mejor no habéis oído hablar de ellos, o sí, harina de espelta. ¿Has oído alguna vez? Ah, bueno, ya se ha puesto de moda y todo eso, bueno, pues es harina de espelta, con germen, además lleva esta. Luego lleva aceite de primera presión en frío y lleva pasas, el relleno va de pasas, lleva algarroba, chocolate de algarroba, un poco de canela y almendra picada. Muy bien, ¿y esto es muy complicado de hacer? Que va, sencillísimo. Vale, ¿en la cocina que te cura aprenderemos a hacer cosas de este tipo? Y mucho más ricas, porque estas las he hecho así de prisa y corriendo para traértelas y que meriendes algo, pero vamos. Muchas gracias. Cosas más ricas, ya verás. Bueno, vemos que en los testimonios de la gente a mí me han llamado la atención dos cosas. Por un lado un chico que decía que comer sano es hacerse un filete a la plancha y una lechuguita. Y luego por el otro lado, el farmacéutico al final que hablaba de dos puntos importantes. Uno que es la calidad de la materia prima, que iría un poco relacionado con lo que hemos dicho antes del cultivo ecológico. Y luego por otro lado insistía en el método de cocinar los alimentos para no perder nutrientes. Entonces, de todo esto y de las opiniones que tú tengas, cuéntame un poquito. ¿Comer sano es comer a la plancha? Comer sano puede ser comer a la plancha también, claro que sí. O sea, hay que intentar adaptarse a cada estación. Y por ejemplo, un filete, que tienes que hacer un filete, es mucho más sano hacerlo a la plancha que por supuesto frito. O que empanado y todo esto, que son muchas más grasas saturadas las que estamos ingiriendo. Entonces, la alimentación a la plancha es más saludable, evidentemente. Ya que hablamos, perdóname, de fritos, está claro que es preferible a la plancha. Has hablado del aceite de primera presión en frío. Sí. Explícanos un poco más para aquellos que no conozcan la diferencia entre un aceite convencional y este tipo. Bueno, es que esto sería, tirarnos aquí como una hora hablando de los aceites. El aceite es más corto. Te cuento, o sea, el aceite de primera presión en frío es un aceite que se ha calentado a muy baja temperatura, con lo cual no ha superado algunos grados que van a dificultar que ese aceite pierda nutrientes. Entonces, por eso, cuando cocinamos con un aceite de primera presión en frío, vamos a tener todas las vitaminas del aceite. Y no vamos a tener las grasas, que van a tener un aceite refinado, que lo han calentado a unas temperaturas tremendas, que le han echado productos químicos. Bueno, habéis visto la cantidad de tipos de aceite que hay, virgen, extra, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que haya tanto orujo, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues es que del aceite se va extrayendo el de primera presión en frío y luego a continuación el resto de los aceites, con lo cual... El de primera presión en frío es un poco el tradicional, ¿no? Que se dice también extraído por medios físicos, sería como más o menos siempre se ha obtenido el aceite. Es como siempre se ha obtenido el aceite, efectivamente. Como hacían, metían las aceitunas, lo prensaban y calentaban ligeramente para poder ayudar a la extracción. Pero en un caso metiéndolo a temperaturas altas, como se hace hoy en día con los aceites, ¿no? Que entonces ya es un aceite que ya no tiene ningún nutriente. Otra pregunta que me surge también, estamos hablando de obtener el aceite como siempre se ha hecho. ¿Hablamos también de cocinar como siempre se ha hecho? Es decir, hemos perdido en nuestra evolución, en nuestro avance tecnológico, hemos perdido algo de la cocina tradicional. ¿Y eso hace que pierda también capacidad para mantenernos sanos? Pues en cierta parte sí. Porque antiguamente, bueno, antiguamente nos vamos a remontar a nuestros padres, ¿no? Se tomaban más legumbres, se tomaban también alimentos, bueno, pues mucho más saludables, más verduras. Y no se consumían tanto producto embotado, tanta lata, tanto precocinado, tanto congelado, ¿no? Hoy en día hay poco tiempo y la gente echa mano de todo eso. Pero insisto en que de verdad que se puede hacer una comida rápida y además saludable, sin tener que recurrir a todo eso. Comida rápida y saludable. Si además es fácil, perfecto. Respecto a lo que decía el farmacéutico, hablaba de materia prima, que eso estamos de acuerdo, hablaba de cocinar. ¿Qué más sistemas de cocción tenemos que, de cocción, perdóname, qué más sistemas de cocina, de cocinar los alimentos tenemos que evitar? Hemos hablado de que en general alimentos fritos no son recomendables. ¿Cuál más sabría que es preferible que no utilicemos? En general debemos hacer un buen uso de todos los alimentos, o sea, de todos los alimentos y de la forma de cocinarlos. Yo siempre recomiendo meter una gran variedad, ¿no? Y también de diferentes tipos de cociones. O sea, lo que no podemos es cocinar siempre, por ejemplo, a olla a presión, constantemente. Hay gente que solamente coge la olla a presión y la utiliza para uso diario, para todo, para todo, para todo. O hay gente que solamente cocina al horno, o hay gente que solamente cocina fritos, no sé. La alimentación, igual que la cocción, tiene que ser variada. La olla a presión la utiliza todo el mundo porque es muchísimo más rápida. ¿Pierden nutrientes los alimentos? ¿Es recomendable? Depende de qué alimentos. Por ejemplo, unos cereales no van a perder vitaminas, porque los cereales tienen sobre todo más minerales y, bueno, también tienen vitaminas, pero, vamos, que se pierden menos en el caso de los cereales y, además, es que acortan la cocción. Pero en el caso de las verduras es un sacrilegio, ¿no? Mucha gente mete una verdura ahí, la deja media hora y lo que saca es no se sabe qué, ¿no? O sea, hay ya una fibra que no tiene ya ningún tipo de nutriente. Es decir, según lo que nos estás contando, la rapidez, incluso la temperatura a la que sometemos esos alimentos es importante. Y dentro de eso, lo más sensible, las cualidades más sensibles serían las vitaminas. Las vitaminas es lo que se pierde. Entonces, por eso insisto en que es importante hacer una variedad de cocciones. Entonces, en un momento determinado, tú puedes hacer una verdura a la plancha, pero otro día la haces al vapor, u otro día lo haces estofada, ¿vale? Entonces, o otra día cruda, y entonces, de esa manera estás tomando verduras siempre. Y, bueno, porque sabemos que a una temperatura determinada, aproximadamente a los 100 grados, alrededor de los 200 grados, se pierden muchas vitaminas. Hay un modo de alimentación también que se llama crudívoro, que comen alimentos casi exclusivamente crudos. ¿Qué opinas de eso? Vuelvo a los extremos. O sea, a mí los extremos no me gustan nada, ni para un lado ni para otro. O sea, no se trata ni de comer muy mal, o sea, de comer comida basura, ni de comer... Ay, ser súper extremista en lo otro, ¿no? Los extremos a mí no me gustan nada. Entonces, ese tipo de... Es como que no termina... No sintoniza. No sintoniza conmigo, ¿no? Los crudívoros tienen su filosofía, ellos piensan que los alimentos hay que comerlos así porque es como conservamos realmente todas las vitaminas, pero hay que entender que nuestro sistema digestivo es sensible, y sobre todo, más el de unas personas que el de otras, ¿no? Es sensible a los productos crudos a veces. Y entonces puede producir flatulencias, malas digestiones, mala absorción... Entonces, ¿todo crudo? Pues no, mira, hay que ser un poco razonable. Hay que ser flexibles. Claro, hay que ser flexibles. No se puede ser así rígido, solamente crudo. Bueno, pues cocinar es importante, la alimentación es importante, la salud es importante. Hemos preguntado antes si era importante cocinar y ahora preguntamos, ¿y sabéis cocinar? Yo con tiempo y como lo hacían las abuelas de antes, absolutamente, he hecho todo a la mañana para mi comida. Yo soy el único que cocina en mi casa, sí, sí, siempre. Sí, es mi mujer que cocina, pero somos de Francia, entonces tratamos de dar atención con los alimentos, dónde vamos a tomarlos, siempre en los mercados, más que en los supermercados, ¿sabes? Porque así podemos saber de dónde viene, conocemos la gente que vende y está más fácil. Sí, pero este tipo de cosas, o sea, y creo que como bien, sin necesidad de, digamos, complicarme la vida, o sea, no. No, fruta, ensaladas y carne o pescado a plancha, o una legumbre, pero nada más. Soy muy buen cocinero yo, y soy farmacéutico, entonces combino las dos cosas. Dicen que los farmacéuticos son buenos cocineros. Bueno, muy interesante. Me decías, mientras estábamos viendo los testimonios, que en Francia tiene mucha cultura de la cocina. Sí, viajas por Francia, por Europa, por cualquier parte, Alemania, Holanda, Inglaterra, y bueno, están a mil años luz de nosotros en ese sentido. Mucho más producto biológico por todas partes, muchos más supermercados, cooperativas, es mucho más normal. Sin embargo, lo que se refiere a cocina, la cocina española es espectacular. Es curioso, que por un lado tenemos un potencial tremendo, y por otro lado, a lo mejor todavía no hemos introducido esos cambios. Quizá lo mejor es por eso, ¿no? La cocina española es tan buena que a la gente le cuesta, ¿no? Que le cuesta a la gente cambiar un poquito sus hábitos. ¿Y no se pueden unir ambas cosas? Decías antes que me ha parecido muy interesante, que tiene que estar rico. Tiene que ser sano, se tiene que hacer rápido, etcétera, pero hombre, tenemos que disfrutar. Sí, es importante, sí. Sí, pero utilizando producto biológico, la materia prima, lo que decía este señor, el farmacéutico o el químico, farmacéutico, utilizando una buena materia prima y sabiendo gestionar y manipular bien esa materia prima, ya está sacando un producto al cocinarlo de primera calidad, ¿vale? Si tú a la vez sabes manejar eso y luego sabes completar el plato, sabes manejarlo bien y presentarlo y todo eso, bueno, pues entonces ya tienes al 100%. Hombre, eso ya es, eso lo veo complicado, ¿no? Sí. Son muchas cosas. Dame, esta semana quiero empezar a hacer algo. Venga. Pequeño. ¿Por dónde empiezo? A ver, bueno, pues podías, ¿quieres cocinar algo rico? Claro. Y algo fácil ahora para veranito. Bueno, ¿por qué no empiezas con una ensalada, por ejemplo, de pasta? Eso sí, lo sabéis hacer, ¿no? Una ensalada de pasta típica española, ¿no? Con pasta, por ejemplo, en vez de trigo convencional, pues te vas a un supermercado ecológico y compras, por ejemplo, una pasta de avena o de cebada o de mijo o de espelta o de camut, quiero decir, de otro cereal que no estés acostumbrado a utilizar, ¿vale? Además, vienen con formas muy bonitas. Yo te tengo que confesar que conozco bastantes productos ecológicos, pero para alguien que no haya probado nunca ninguno, a lo mejor el paso de una pasta normal de trigo a una pasta de centeno, por no irnos para arriba, igual es un poco traumático. Sí. ¿Pienso yo o no? No sé, yo la verdad es que lo preparo en casa, viene gente que no tiene nada que ver con mi comida y la verdad que les encanta. Pues eso es porque lo cocina muy bien. Eso es, pones la pasta en su punto. Bueno, pues vamos allá entonces. ¿Una ensaladita de pasta? Eso, una ensaladita de pasta en donde, pues ahora en el verano, por ejemplo, pues añades tus tomates en trocitos, añades un poco de pepino, cebolleta, perejil, ingredientes así, semillitas de sésamo, condimentos así naturales, un poquito de, unos germinados, por ejemplo, a mí me parecen súper interesantes los germinados y todavía no ha entrado tampoco en nuestra cultura, parece que es una cosa así rara lo de los germinados. Cuéntanos un poquito más. ¿Los germinados? Sí, ¿qué propiedades tienen? Si los puedo hacer yo mismo en casa o si los tengo que comprar ya elaborados, cuéntame. Los puedes comprar en el supermercado, como todo, pero siempre va a salir bastante más económico en casa, que esos de todos los trucos para que la cocina natural te salga más barata, ¿no? Hacerte tus cositas en casa, así es cierto. Pues es muy fácil hacer los germinados, empezar por el de alfalfa, que es el más sencillito, ¿no? Poniendo en remojo durante unos minutos la alfalfa y luego quitándole el agua. Yo utilizo o bien un germinador o se pueden hacer incluso unos botes, un bote de cristal típico que tenemos en casa, con una gasa, metemos las semillas, ponemos la gasita, una goma, ¿vale? Mojamos las semillas, así un poquito, las dejamos un poquito en remojo y lo ponemos en un lugar oscuro, eso es importante. Y intentando que la semilla no esté en contacto con el agua, porque si está en contacto con el agua, se puede pudrir. La semilla necesita humedad, pero no puede quedarse mucho tiempo en el agua. ¿Y cómo puedo hacerlo para que esté en el bote? La idea, yo lo explico siempre, es poniendo el bote, poniendo, por ejemplo, aquí un soporte y poniendo el bote así hacia abajo, inclinado. De esta manera, el exceso de agua va a salir y va a quedar la semilla húmeda, pero sin exceso de agua. Eso se hará dos veces al día, por la mañana y por la noche, y al tercer día ya el germinado empieza a salir. De tal manera que vamos viendo, seguimos mojando las semillas y con mucho cuidado para que no dejemos de mojarlas, porque en cuanto las dejemos de mojar, se mueren, ya no tienen solución, ya no hay vuelta atrás. Al cabo de tres días, ya que ya tenemos la semilla un poquito hacia afuera, ya la ponemos a la luz. Y entonces, ¿para qué? Para que coja la luz, no del sol, sino de la luz natural, porque si la pones al sol, tienden a secarse y se estropean, se secan también. Entonces, lo pones a la luz natural y entonces se empiezan a poner verdes, cogen clorofila, lo deja alrededor de una semana, dos días más o así, y ya tenemos los germinados y podemos hacer de todo, absolutamente de todo, los cereales. Empezamos con el de alfalfa, por ejemplo. El de alfalfa. Es más fácil. ¿Y eso, compro semillas de alfalfa? Alfalfa biológicas. De cultivo ecológico. Eso siempre, sí. ¿Y en un vaso, por ejemplo, lo puedo hacer en un vaso de cristal? Lo puedes hacer en un vaso de cristal, pero yo te recomiendo que lo hagas en un frasco un poquito más grande. ¿Por qué? Porque la semilla tiende a crecer de volumen. Entonces, es otra de las causas por las que mucha gente tiene que sacar las semillas. Y es porque si están demasiado apelotonadas, porque ha habido demasiada cantidad de semillas, se pudren. Unas con otras, la humedad no deja entre el aire, que se oxigene y se pudren. Entonces, el cristal viene fenomenal. Vale. ¿Y qué he hecho? ¿Una cucharada sopera? Con una cucharada sopera, en un bote de estos como de medio kilo, de algún tipo de legumbre o cualquier bote de cristal. ¿Y qué propiedades tienen los germinados? ¿Qué me pueden aportar? Bueno, sobre todo, son ricos en vitaminas, pero sobre todo son muy ricos en antioxidantes. Vale. Y luego, pues son rejuvenecedores, digamos. Gracias a esos antioxidantes son rejuvenecedores. A nuestras células les encantan los germinados. Porque estamos hablando de un producto o de un ingrediente que es fresco y es muy nutritivo. Son muy ricos en proteínas también. Imagínate que una semilla es en potencia una planta, con lo cual estás tomando muchas semillas a la vez, pero además con todo su potencial, con todas sus propiedades. O sea, que sí que aportan respecto a la semilla normal que puede echar en un alimento. Sí, sí, es mucho más interesante el tomar el germinado que la propia semilla, claro. Muy interesante. Pues estamos aprendiendo mucho y como queremos que todo el mundo aprenda, también hemos preguntado en la calle si tenían alguna pregunta para nuestra experta en alimentación. Y estas son las preguntas, bueno, la primera pregunta que nos han planteado. Vale. Sí, eso, bueno, claro. Nosotros encontramos ahora todas las frutas de casi todo el año. Entonces, ¿qué fruta para qué sezón? ¿Temporada? ¿Qué temporada? Porque de fresa cuándo, de kiwi cuándo, de banana, eso sí es importante para la gente. Muy interesante, ¿verdad? Lo que dicen. Es muy interesante y además no todo el mundo es consciente de eso. Hoy en día, como tenemos de todo en toda época, pues no sabemos muy bien qué es de la estación y el consumo de productos de la estación es muy importante. Voy a decir muy nutritivo, pero también lo es muy importante para la salud por una razón. Primero, para tener menos productos químicos, en el caso de que no se consuman productos biológicos, pero también pensar que nuestro cuerpo se adapta al clima. Entonces, si yo en invierno refresco, estoy creando un medio para que tenga un problema de salud. Entonces, calentar en invierno, refrescar en verano, esa sería la clave. Que es un poco también el concepto de la medicina china. Es ahí. El hombre no está aislado de donde vive, sino que vive en comunión con la tierra. Efectivamente. Y entonces, igual que hablamos del consumo de fruta, en este caso de temporada, ¿hablamos también de cultivo local? ¿Hablamos de las que son autóctonas de la zona en la que vive la persona? Eso sería lo ideal. O sea, consumir productos de la zona, bueno, eso sería el lujo del siglo ya, claro. Y, por supuesto, a nivel ecológico también supone menos gastos, claro. No es lo mismo traerme un producto de otro país que consumir mis verduras y mis productos de la zona, ¿no? Es mucho más ecológico también. Más sostenible. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna fruta, ya que hablamos, que se pueda comer en cualquier temporada? ¿Hay alguna que dure todo el año? ¿O todas son de temporada? Todas son de temporada. Lo que pasa es que hay algunas que duran más. Te has dado cuenta, en invierno no tenemos que refrescar, tenemos que calentar. Entonces, ¿qué frutas hay? Pues prácticamente la manzana y la pera. Y son alimentos que, al ser de temporada, son de invierno y aguantan bastante tiempo. Es como todo lo que cogemos en el verano, ¿no? Por ejemplo, las legumbres, los frutos secos, son productos que aguantan bastante. Te has dado cuenta. Entonces, las manzanas son menos perecederas que la fruta de la estación. Son fresas o cerezas, albaricoques, eso muy puntualmente de la estación. Si consumimos cultivo ecológico, sí que vamos a tener la fruta de temporada, claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que también en alguna ocasión veo que hay alimentos que son, yo no sé por qué razón, los meten a lo mejor en plásticos, en invernaderos de estos. Y entonces, yo creo que también, porque yo también he visto a veces, pues a lo mejor pimientos. Y lo que pasa es que un claro matiz es el precio. Te das cuenta que el precio sube como antiguamente las judías verdes. Nuestros padres sabían que no era todavía temporada de judías verdes hasta que no llegaba el verano, ¿no? Perfecto. Entonces, fruta de temporada más sana, más ecológica y más brata. Fruta y verdura. Perfecto. Fruta y verdura. Sí. Pues esta pregunta está respondida. Sí, sí. Vamos a ver qué más nos han preguntado. Pues nada, ahora en verano el tema de estar bien hidratados y que si es mejor, que si se puede beber los preparados esos que hay, como por ejemplo el acuario, es que no quiero decir, todos esos que no tienen burbujas, que sí es bueno para las personas mayores. Dos cosas. Aparte de no decir marcas. Refrescos, envasados, etcétera, y alimentación para personas mayores. Vale. A ver, ahora en el verano hay que tomar líquido. El mejor líquido que hay, sabemos cuál es, ¿no? El agua. Es el mejor líquido que hay, un buen agua. ¿De acuerdo? Pero si no, también, claro, vamos a alegrarnos un poco el paladar y, bueno, pues yo recurriría a zumos. Y bebidas de este tipo, gaseosas, pues mejor utilizarlas puntualmente de vez en cuando. Bueno, tampoco se trata de no tomarlas, pero vamos, tampoco es que sea lo más saludable. No es lo más saludable tampoco, ¿no? Y en cuanto a un buen agua, háblanos un poco del buen agua. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, a ver, el agua del grifo, el agua de Madrid es muy buena y eso, pero también tenemos que tener en cuenta las tuberías. O sea, todo el mundo hablamos, el agua de Madrid, qué buena es, no sé, no sé cuánto, pero cuando llega el verano, ¿qué pasa? Bueno, pues sabemos todos perfectamente porque abrimos el grifo de casa y olemos a la ajía. O sea, eso es evidente, ¿no? Pues buscar aguas de mineralización débil, que sean aguas, pues no principales marcas a lo mejor, porque a veces mezclan aguas y tal. Yo, desde luego, buscaría aguas minerales que sean buenas. Salía un artículo en prensa hace unas semanas que decía que los ríos estaban contaminados con productos farmacológicos, muchas veces de desecho o de los propios animales, que al final terminaban en los ríos y terminaban en el mar. Entonces, ese agua contaminada, digamos, también puede acabar llegando a nuestro vaso. Pues también, es que hoy en día es uno de los grandes problemas para la salud, la situación en cómo está el agua. Eso va a ser después de la contaminación que está ahora, el cambio climático y todo esto. Por lo tanto, una alumna mía especialista en esta materia decía que, bueno, que están súper preocupados con la calidad del agua. Hay motivos. Y el agua mineral sí que nos aporta beneficios. Bueno, digo que es la que mejor, si quieres, sobre todo en verano, ¿no? Mejor que ninguna otra bebida isotónica de estas, ¿no? Siempre o gaseosas o de estas comerciales, ¿no? Que pueden ser para momentos puntuales, ¿no? Tomarte tu cervecita o tu vinito, bueno, por supuesto, ¿por qué no? También son buenos los vinos, con su resveratrol y sus antioxidantes, ¿no? Que también se han puesto muy de moda. Pero, bueno, no para uso diario. Lo que yo quiero un poco enfatizar aquí es que la alimentación es muy amplia y que, bueno, tenemos que hacer buen uso de todo, pero no un abuso. Perfecto. Y respecto a la alimentación por edades, ¿hay alguna norma dietética que pueda servir para distintos grupos de edad? Nos hablaba esta mujer, por ejemplo, de qué bebidas se podían tomar en la tercera edad. ¿Alguna norma así sencilla para grupos de edades? Yo creo que, en general, es el sentido común, Alfredo. O sea, yo creo que hoy en día no se tiene muy en cuenta lo que tú estás diciendo, que es tan evidente, pues a los niños yo les veo que les dan bebidas de estas que no son muy saludables para ellos y, además, pensando en que son personitas que se están formando sus células, su cerebro, todo, se está alimentando de lo que están bebiendo, pues me parece que hay que pensar más en el agua, en zumos naturales, si es posible hacerlos en casa. Bueno, eso es el lujo, claro, comprarte tu licuadora y poderte hacer tu zumito, bueno, eso es lo mejor que hay y, bueno, si no tienes tiempo, bueno, pues a utilizar de estos zumos que vienen ya embotellados, que sean buenos, ecológicos y, bueno, pues esa sería la única forma. Y para la gente mayor, pues haría lo mismo, pero yo creo que para todo el mundo, ¿no? O sea, es un tema de edades, yo creo que todo el mundo debemos de cuidarnos. Sí, cuidar la alimentación. Hay unas normas que son básicas, estamos hablando todo el rato, cultivo ecológico, alimentación tradicional, de temporada, local, variada, distintos medios de cocinar, fantástico. Pues vamos a ver otra pregunta que también nos han planteado en la calle. Vamos a ver. Los tiempos de cocción de los pescados, que son fundamentales, o del cerdo, creo que aquí están libres de triquinosis la carne de cerdo y, bueno, si es que aquí no hay que tener los cuidados que por ahí existen allá en los tiempos de cocción de la carne de cerdo. Bueno, pues lo mismo, dos ideas que se me ocurren, aparte de las que se te ocurren a ti. Sí. Tiempos de cocción de los alimentos, y si quieres hablar algo en concreto de la carne del cerdo, que muchas veces ha sido castigada, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, se oye que la peor carne es la de cerdo, por las características que tiene. Bueno, es que eso tiene sus fundamentos, ¿no? La carne de cerdo es la peor, desde luego. Es preferible cualquier carne, la de pollo, la carne de vaca, cualquier otra carne mejor que la de cerdo. Y, desde luego, mejor que eso todavía el pescado. La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar carne una vez al mes. La pirámide alimentaria, que la podemos encontrar en cualquier parte, en cualquier sitio, recomienda tomar carne una vez al mes. Con eso os lo digo todo. Y el pescado, pues, podría tomar más a menudo, por supuesto. Es una proteína mucho más limpia, también relativamente, ¿no? Porque hoy en día, tal y como están los mares y la contaminación marina, pues, la verdad es que tampoco... Pero, bueno, sí, se puede, se puede consumir. Y la forma de cocinar, lo que me preguntabas, bueno, la mejor forma es hacerlo siempre al vapor, al horno. Me parece ideal la cocción al horno de los pescados, me parece además deliciosa, ¿no? Y cuanto menos cosas le añada, mejor, creo decir. ¿Menos cosas a qué te refieres? Menos condimentos. Porque, al final, no, vas a ver a pescado, te das cuenta, te tomas... Por condimentos no estás hablando de especias naturales, por ejemplo. Incluso de especias naturales. O sea, a mí me parece que un pescado, es que él decía que cómo cocinarlo, ¿no? Y entonces, a mí me parece que un pescado hecho a la sal, por ejemplo, es maravilloso, ¿no? El sabor del propio pescado. Quiero decir que a veces se les añade refritos, se le añaden especias, no sé qué, y entonces, al final, no sabe a pescado, sabe a otra cosa. Eso es para la gente que no quiere comer pescado, ¿no? Es como la carne, ¿no? Quiero comer carne y voy a añadir muchas cosas para que no sepa carne, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí cuando yo comía carne hace muchos años. Y el pescado, para mí, la mejor forma de tomarlo es al horno, a la plancha, al vapor, es lo mejor. Te he preguntado lo de las especias porque tienen muchísimas propiedades. Se utiliza muy poco, yo creo, en general en cocina, por lo menos en círculos de gente que no tiene ni idea. Y, por contra, para pequeñas cantidades, tiene unos efectos muy poderosos. Buenísimas. ¿Qué nos puedes contar? Sí. A mí me gusta utilizar las especias porque, además, lo que tú dices, son muy interesantes y cada una tiene unas propiedades que puedes aportar en un momento determinado para un problema. Por ejemplo, el orégano, ¿no? A una sopa, estás con un trancazo tremendo y añades un poco de orégano a la sopa y resulta que te va a ayudar a sacar mucosidades, ¿no? O el jengibre, por ejemplo. O la cúrcuma, por ejemplo, que cada vez se ve más por todas partes. Esto es la cúrcuma tan buenísima que es para el hígado y como antioxidante, ¿no? Que están haciendo ya comprimidos para que se tomen independientemente de que se añada la comida. Pero la pimienta, por ejemplo, que se la han visto propiedades anticancerígenas. Yo creo que es bueno utilizar esos productos. Entonces, me hago un salteado y hoy le voy a añadir un poco de curry, ¿no? O que es la mezcla de especias, ¿no? De la India o le añado un poco de jengibre o le añado, yo qué sé, cualquier especia. A mí me encanta la canela, ¿no? La canela que me parece buenísima también que tiene esas propiedades para un plato. Es que te lo cambia, te lo transforma. Eso es una maravilla. En el programa En la cocina que te cura nos vas a hablar también de las propiedades de los alimentos, además de cómo cocinarlos, ¿verdad? Sí, sobre la marcha voy haciendo un poquito de algo especial a la atención en algún ingrediente así un poquito más importante para mi punto de vista. Decir, mira, utilizar esto para esto y también lo podéis utilizar para este otro plato, ¿no? O sea, dar puntualmente algunos consejillos. Sí, sí, sí. Y luego quería decirte también respecto al tema del pescado, lo mismo. Hace poco salió una recomendación del Ministerio de Sanidad en el cual las poblaciones de riesgo, como eran embarazadas, lactantes, recomendaban restringir el consumo de pescado. Simplemente recordar, para los que no hayáis visto el programa o no hayáis entrado en la página web, que tenemos en vivosano.org una guía de pescados más o menos recomendables y el consumo que se puede hacer de ellos en función de la cantidad de mercurio que se halla en ellos. Eso es importante, sí. Perfecto, pues me gustaría preguntarte ya, con todo lo que me has dicho, yo estoy deseando empezar a ver el programa y empezar a hacer cositas, empezar a hacer los germinados, mi ensalada, ya tengo muchos deberes. ¿Consejos para alguien que quiera, haya visto esto y diga, me parece interesante? Pues mira, sé que Marisa va a estar en la cocina que te cura, sé que voy a ir aprendiendo, quiero saber un poco más, ¿qué puedo hacer? Bueno, por supuesto, empezar a ver los programas, yo recomendaría que empezaréis poco a poco e ir haciendo las recetas que estoy haciendo, que son muy sencillas, que son muy fáciles, lo insisto mucho cuando hago el programa, es muy facilito esto porque la gente piensa que todo esto es muy complicado, entonces que vean que es muy sencillo y luego es muy sabroso. O sea, fíjate, una anécdota, ¿no?, cuando estábamos rodando estos programas, pues esta gente, los compañeros que estaban haciendo el programa, pues no habían probado mis recetas, claro, nunca, y bueno, lo comimos y decían, oye, pues esto está muy rico, pues eso voy a decir a mi mujer, decía el cámara y no sé qué, y nos reíamos, digo, pues claro que está rico, lo que pasa es que claro, hay que saber cómo cocinarlo, eso es lo importante. Hombre, yo doy fe de que esto está muy rico. Genial. Perfecto. Las recetas estas que dices, Marisa, las podríamos poner luego, por ejemplo, en la web para que la gente se las descargase, porque igual es más fácil, lo tienes impreso, te lo pones al lado, vas siguiendo. Sí, lo vamos a poner seguramente en la web con los ingredientes que están puestos y tal, pero sobre todo yo quiero que prestéis atención a cómo se cocina, porque yo lo cuento, trucos, por ejemplo, como el que estoy viendo ahora mismo, de mover el arroz, el arroz se queda abajo blando, arriba se queda un poco menos hecho, entonces es importante moverlo, porque si no se queda una parte más cocida que otra, son pequeños truquillos, o el alga, o cómo tengo que hacer para que, si no quiero que mi familia la vea, porque dice, uy, esta se ha vuelto loca, es que me está metiendo cosas raras aquí en mis platos, que la gente vea que estos platos están ricos y que son accesibles para todos. Pues fantástico, entonces, nos prometes una alimentación rica, rápida, sana, fácil, pues ya son muchas promesas. Bueno, hay un montón de cosas de las que podríamos seguir hablando, pero es mejor que nos quedemos, que se queden con la duda y que vean el programa, ¿verdad? Muy bien, sí, sí, aquí estoy, para cualquier cosa que queráis, aquí me tenéis. Pues, si quieres añadir alguna cosa más, Marisa, algún consejo para quien nos está viendo, alguna idea concreta. Bueno, pues, sobre todo que no os impacientéis, que cuando os metéis en este tipo de cocina, no pensáis que es que os va a salir bien a la primera, porque ya os digo que es un proceso de aprendizaje, entonces, ir poco a poco, como os decíamos al principio del programa, ir poco a poco metiéndose en hacer, por ejemplo, el arrocito en este integral, platitos así sencillos, y ir cogiendo el gusto. No os impacientéis, no digáis esto, qué horror y tal, porque a lo mejor un día no os sale bien, pero la siguiente os va a salir fenomenal, ya veréis. Poco a poco, de verdad. Pues, Marisa Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Alfredo. Ya sabéis, la cocina que te cura, sabéis que vais a aprender a cocinar si queréis, que vais a poder utilizarlo de un modo sencillo, fácil, aprovechar el verano para aprender a cocinar, ¿por qué no? Nos vemos en el siguiente programa de Vivir Sana. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!